Bueno, en realidad hay tres motivos. El primer motivo es que el Instituto 9011 y es de la Tuel, gracias al trabajo que ha hecho un equipo de este instituto, ha tenido una certificación en Microsoft, que esto es algo muy valioso. Las instituciones educativas que están en esta red son nada más que seis en el país. De esas seis hay tres en Mendoza, que es una cosa buena para Mendoza, pero una sola de gestión estatal y la única de gestión estatal es el 10-9011. Y además una de las únicas que es exclusivamente de formación de educación superior. Así que para felicitarlo es una cosa muy importante porque supone incorporar a la institución en un circuito de innovación, de buenas prácticas, como mentora de nuevas instituciones que puedan generar este tipo de cosas. y además un acceso a las nuevas tecnologías y a los nuevos programas que es muy importante. Lo segundo que hacemos es trabajar con el profesor Gustavo Capone, que es el que está dictando un curso de Historia de Mendoza, que para nosotros es importante porque a futuro la historia regional va a estar dentro del área de formación general como una optativa. Y además el profesor Capone en este día, 12 de octubre, que es tan interesante, va a hacer todo un trabajo, va a exponer sobre algunos aspectos poco conocidos de la historia del sur argentino y del sur mendocino, que yo creo que son muy valiosas. El profesor es además historiador, ha contribuido mucho a la historia de Mendoza, así que creo que esto también es importante. Lo tercero para nosotros, que es una muy buena noticia, y es el acto de egresados del Instituto 9012, disculpe, y es de informática, son los hijos de la pandemia que están egresando y para nosotros es una muy buena noticia. Las tres son buenas noticias, así que para nosotros es importante estar acá.